Bueno, arrancamos entonces con lo de hoy Está largo Después voy a indicar Vamos a probar el teorema de representación Para reticulados distributivos finitos Repasando lo que habíamos visto ya De decrecientes y irreducibles El teorema es de Birkhoff Tiene muchos teoremas Birkhoff de este estilo Y eso nos va a dar una nueva caracterización De la distributividad Una que es muy linda O que es bastante eficiente Para cuando estamos viendo Un reticulado finito El dibujo Si vemos el diagrama escase Esta caracterización última Que vamos a mostrar Anda bastante lindo Después vamos a ver Construcciones con estructuras Que son productos y sumas Y vamos a ver algunas aplicaciones extra De hecho esto de la Lo de la suma Directa Y las aplicaciones extra Son como fuera de programa Aunque sin embargo Les voy a dejar algunos ejercicios Y los ejercicios Está bueno que lo hagan O podrían O sea Involucran entrenarse con esto Con los reticulados distributivos Así que bueno Arrancamos Entonces Primero en el repaso De la clase pasada Vamos a decir Que un conjunto Un subconjunto de un POSET Es decreciente Si Para Si es cerrado para abajo Es decir Si tiene Si tiene Para cualquier elemento Del conjunto D Del subconjunto D Están todos los elementos Que están debajo de él ¿Sí? Y vamos a llamar D Esta D Caligráfica de P A la familia De todos los subconjuntos Decreciente de P ¿Sí? Y habíamos probado Habíamos probado Que Los conjuntos decrecientes Son cerrados por uniones Y quedó como ejercicio Que son cerrados por intersecciones ¿Sí? O al revés Creo que probamos Ah Probamos que Eran cerrados por intersecciones Y quedó como ejercicio Que son cerrados por uniones Entonces son un subuniverso De la familia De todos los subconjuntos de P ¿Sí? De ese reticulado Y que como el reticulado de partes Es distributivo Entonces El Subreticulado Determinado por los decrecientes de P Es Distributivo ¿Sí? Bueno Vamos a empezar con los Con Con el ejemplo El ejemplo Que nos va a acompañar Durante toda la 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 clase Que es Este Este retículo Reticulado ¿Sí? Que feo Como ya saben Ahí está No sé si lo habíamos puesto Nombre al elemento 0,1 A B C D ¿Sí? Y entonces Un conjunto Decreciente Por ejemplo Un conjunto Decreciente Acá Es Este 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 es Decreciente Este Ejemplo ¿Por qué? Porque Si me fijo En un elemento El conjunto Y me fijo Todo lo que está Abajo De él Entonces También está En el conjunto ¿Sí? Si yo sacara El cero Ya no sería Decreciente El conjunto Este Bien Bueno Este ejemplo Lo de Decreciente Lo voy a sacar Porque en realidad Lo que nos va a interesar Como dijimos Ah, no No tiene nombre No ponemos nombre Decreciente No No tiene nombre Bien No nos va a interesar Lo decreciente Del reticulado En sí Sino Lo decreciente De otro POSET Asociado A Este A El reticulado El El POSET Determinado Por los elementos Irreducibles Bueno Entonces Un elemento Es Join Irreducible Supremo Irreducible O Irreducible A secas Si Ese elemento No es El Más chico De todo El Reticulado Y No se puede Descomponer Como supremo De dos cosas Distintas Si acá Le pones Si acá le pones Un por En vez de supremo Es como Si estuvieras Hablando De un número Primo Bien Entonces Llamamos Ir De L Al conjunto De todos los elementos Irreducibles De L Si Bueno Entonces Esto Es un Subconjunto Del reticulado L O sea que Es un Sub POSET Eso Bueno Eso viene Después Acá 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 está Eso Como es un Subconjunto De L L L Del orden Entonces Podemos Definir Ahora Los decrecientes De este POSET Ahora voy a Voy a Hacer Eso Para el Ejemplo Que estamos Considerando Y vamos A ver En el Ejemplo Este lema Que me Dice Que La La relación De comparación O más bien La de no Comparación Está Atestiguada Por los elementos Irreducibles Pedro No dejaste De Presentar La Fimina Bárbaro Muchas gracias Bien Bien Entonces Ahora Voy a Borrar El ejemplo Este De Decreciente Porque no Me va a Interesar Ahora Entonces Ahora Los elementos Irreducibles Son Con esto Si Nos Acordamos Que Irreducible Nos Acordamos Que Los Irreducibles Son De Esta Forma Acá Se Ve Algo Si Entonces Estos Son Los Irreducibles Vamos Respecto El Color Code Esto Es Irreducible Ahí Ahí Aparece Ahí Más Más Claro Imposible El Fosforito Este Son Los Irreducibles O sea, tiene que llegarle un único palito Y ya va No puede llegarle Dos palitos, tres palitos ¿Sí? Esta es la caracterización Bueno, no se ve el cartel ahí arriba, lo voy a correr Entonces, esta es la caracterización visual De cuando alguien es irreducible ¿Sí? Es como una I irreducible Entonces, estos elementos rojos de acá Si esto es L Si esto es L Entonces, los irreducibles de L Parece que vamos a poner un poco más arriba esto Los irreducibles de L Son A, B y C ¿Sí? Cero no es irreducible porque es el primer elemento Por definición lo estamos tirando D no es irreducible porque se descompone Se escribe como supremo dos cosas distintas Y lo mismo con uno ¿Sí? Bien Y entonces decimos que estos tres puntos Ahora heredan el orden que tienen Entonces Este Este es el POSET Reticulado L Y acá Irreducible de L Con el orden heredado Me da esto Vamos a ponerle un colorcito Como está Así me viene todo parejo Tengo acá Acá Y un punto suelto acá Fijate que A no se compara ni con B ni con C En el En el Bien Este 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 es el POSET El POSET De irreducible ¿Sí? Es un POSET nuevo Que se induce Por el orden Del reticulado original Ahora nosotros sabemos Que podemos Este Sabemos que podemos Construirnos La familia De La familia de De crecientes De un POSET Arbitrario De conjuntos de crecientes Ahora en este POSET Vamos a fabricar Vamos a ver Cuáles son los decrecientes Los decrecientes De este POSET ¿Cuáles son? Bueno Es medio bardo Dibujarlo acá Pero por ejemplo Está El vacío es decreciente Habíamos visto Que vacío es decreciente Este conjunto de acá Siempre que dibuje algo Y esté Todo lo de abajo Ya sabemos que es decreciente Este es decreciente Singulete A B es decreciente Este singulete B Es decreciente AB es decreciente Fíjense que es decreciente En este POSET No en este Estamos fabricándonos Los decrecientes Del POSET De irreducible ¿Estamos? Y ¿Qué otro decreciente más tenemos? Tenemos Voy a usar otro color Porque si no Tenemos Este decreciente Agarro el sexto Obligadamente Hay que agarrar Todo lo que hay para abajo Se ve Otro decreciente Otro decreciente Y por último Todo El POSET completo Habíamos dicho Que también Era un decreciente Acá me gustaría Mejor BC Entonces Todos estos Son Los decrecientes De El POSET De irreducibles De L ¿Bien? Bueno Entonces Tenemos Algunos Algunos Subconjuntos Y estos Subconjuntos Están ordenados Por Inclusión Porque O sea Cualquier Familia De conjunto Está ordenado Parcialmente Por inclusión De algún modo Y De hecho Bueno Entonces Lo vamos a Vamos a cambiar Vamos a poner Acá Estos Elementos Y ¿Qué es lo que dice Esto es Decrecientes De irreducibles De L ¿Y qué es lo que dice Birkhoff? Que Estos Conjuntos Con la Inclusión Tienen En el mismo Orden Que El POSET Original Es Isomorbo Entonces Entonces Hago Trampa Directamente Hago Esto Y va a Resultar Que acá Está el Vacío Voy a poner Verde Para Repetar Estoy Hablando De irreducible De decreciente Entonces Vacío Está acá Está acá B B Está acá B C Está acá A B Está acá Y A B C Están todos Entonces Lo que dice Birkhoff Es que si yo Mando A cada elemento Lo mando Al conjunto De irreducibles Que son menores Iguales que él ¿Cuáles son los Irreducibles Que son menores Iguales que A? A solito Este es Singuleta ¿Cuáles son los Irreducibles Que son menores Iguales a D? A B A y B Entonces A D Lo mando A B ¿Cuáles son Los irreducibles Que son menores Iguales que 1? A B C Lo mando al 1 A B C Bueno C ¿Cuáles son Los irreducibles Que son menores Iguales que C? C B O B C Lo estoy mandando ahí ¿Sí? Si mando a cada elemento A El conjunto De los irreducibles Menores Iguales que él Entonces Obtengo Un isomorfismo Y la inversa Es Simplemente Tomar el supremo Por Por definición Si uno aplica Estrictamente la definición El supremo de vacío Es el primer elemento El supremo Del cingulete A La menor cota Superior Es A mismo La menor cota Superior De A y B El supremo De A y B Es D El supremo De B y C Es C Y el supremo De A De A B y C Es 1 Así que la inversa Es el supremo Bien Ese es el enunciado Del teorema De Birkhoff Buah Me adelanté un poco Una firmina Me olvidé de decir Una cosa Que era este lema De separación Voy a hacer Voy a hacer Referencia Después en el dibujo Lo voy a hacer Después Si no corto El hilo Bien Entonces Acá está el enunciado Que acabamos De explicar La función Que me manda Cada elemento Del reticulado En el conjunto De los irreducibles Que son Menores o iguales Que él Es un isomorfismo Entre el reticulado Original Y el Y el Y el reticulado De los Conjuntos Decrecientes De irreducibles Y la inclusión Y la inversa De este isomorfismo Es el supremo Entonces Ahora Vamos a Ver la Demostración De eso La noción De La La distributividad Acá estamos Asumiendo El reticulado Distributivo La distributividad Se usa solamente Para ver Que F Sobre Si Todo lo demás Vale O sea F va a preservar El orden En ambas direcciones O sea Si X Es menor o igual A Y Entonces F de X Va a estar Incluido en F de Y Y viceversa Y la Sobre De actividad Es equivalente A que la Función Suprema Anda bien ¿Sí? O sea Fíjense que Si Esto vale Entonces La función Es sobre Porque agarro ¿Qué quiere decir Que la función Sea sobre De actividad? Que para cualquier Elemento Del codominio Acá Hay un elemento Del dominio Tal que me lo manda Ahí Y acá estoy diciendo Esto Me compute Exactamente ¿Cuál? Para cada elemento Del codominio Del rango De la función Supremo De ese elemento Me da Es El argumento Que le tengo que dar A F Para que me devuelva De Así que Esto implica Es más fuerte Que la Subyectividad O sea Que estoy diciendo Que Una de las Composiciones De F Supremo Me da La identidad Eso ya me Implica Que es Subyectiva Y este Es el único Punto Donde se usa La distributividad Bien Bueno Entonces Ahí arriba Tenemos El enunciado Del teorema Este Nuevamente Escrito de otra manera Y ahora Vamos a probarlo Bueno Entonces Primero hay que probar De que O sea Para probar Lo que Lo que tenemos que probar Es que está bien definida La función ¿No? F O sea Estamos diciendo Que va de acá Y llega acá Y La función F Va de L En los decrecientes Irreducibles Y Estamos diciendo Que es el tipo Entonces tenemos que ver Que está bien definida Primero O sea Que esta imagen Pertenece A los decrecientes Irreducibles Que está incluido Que un conjunto De irreducibles Por definición Y que es decreciente Es fácil Por la transitividad Nuevamente Igual que antes A verlo Voy a Voy a Escribir eso Entonces Entonces Queremos ver Que F De x Pertenece A los decrecientes Irreducibles Y ya dijimos Que Estos son Los irreducibles Tal que bla Entonces Es un conjunto Irreducibles Y hay que ver Que es un conjunto Decreciente Entonces Supongamos Supongamos Que A Es Menor Igual a B Que pertenece A f De x Si Y que B Es irreducible Esto es clave No O sea Estamos hablando De decrecientes En este pose No decrecientes En este Sino decrecientes En el pose De irreducible Entonces Supongamos Que A Quiero ver Que es decreciente Entonces Cualquier cosa Que esté abajo De alguien De f De x Tiene que estar En f De x Pero entonces Por definición A Es menor Igual a B Si Y para estar Acá Quiere decir Que este Es menor Igual a x Pero por Transitividad A A Menor Igual a X Y como A Pertenece A irreducible De l Es un irreducible Que está Abajo de x Entonces A pertenece A f De x Entonces Está bien Definido Ese El tipo Es correcto De la función Bien Entonces A continuación Que vamos A probar Ya Ya sabemos Que F Es la Está bien Definida La inversa Está bien Definida La supuesta Inversa Suprema Está bien Definida Porque es Un subconjunto Finito De elementos De l Entonces Puedo tomar Su supremo Y me va a caer En l Entonces Me hace falta Ver Para que sea Un isomorfismo Tengo que ver Que X Menor Igual a Y Si Solo Si F De x Está Incluido En f De y O sea ¿Por qué Dije Incluido Y menor Igual? Porque Menor Igual Es la Relación Del Raticulado E incluido Es la Relación De este Pose De conjunto Entonces Tengo que Probar Que x Menor Igual A y Si Solo Si F De x Está Incluido En f De y Pero Lo mismo Que Probar La Indicación Directa Y Después Lo mismo Para el Supremo Al revés O sea Que Las dos Preserven ¿Bien? Y O sea Me basta Probar Que x Es Si x Menor Igual A y Entonces F De x Está Incluido En f De y Y Probar Que Supremo De Si De Está Incluido En d Prima Dos Decreciente Entonces Sus Supremos Están Comparados En el Mismo Orden En el Reticulado Es decir Lo que Digo Acá F Y Sub Preservan El Orden ¿Sí? Y además Hay que probar eso Y hay que probar Que las dos Composiciones ¿Bien? Si voy Por f Y vuelvo Por sub Como dice Acá Entonces Llego Al punto De partida ¿Bien? Este Y Y al revés Si voy Por Si Desde Desde El Posit Desde La familia De Decreciente De Irreducibles Voy Por Supremo Al Reticulado Y Después Vuelvo Al Posit De Decreciente Irreducible Usando La F Entonces Vuelvo Al lugar De donde Partí Eso Me está Diciendo Que las dos Funciones Son Inversas Estos Dos Ítems Que F Y Sub Preservan El Orden Y Que Ir Desde El Reticulado Al Posit De Decreciente De Irreducibles Y Volver Por F Me Deja En el Mismo Lugar Esto Es Igual Que Para El Teorema De Representación De Al Teoregur Ultimistas De La Semana Pasada Este O De La Clase Pasada No Me Acuerdo Bien Ahora Lo Que Me Falta Es Lo Que Dije Recién Es Salir Desde Acá Desde De Tomar Un Elemento Acá Viajar Por Supremo Hasta L Y Volver Por F Me Tiene Que Dejar En El Mismo Lugar O Partí De Un D Tomé Su Supremo Ahora Con F Que Era F Encontrar Los Irreducibles Que Están Abajo De Este Supremo Me De Un Conjunto Irreducibles Y Tengo Que Haber Vuelto Al Mismo Lugar Este Es Es Análogo Es Casi Igual De Arte Rehul Lo Vamos A Hacer Ahora Y Es Que Utiliza Este El que utiliza La distributividad Y para probar Tenemos que probar La inclusión Entre dos La igualdad Entre dos Conjuntos D Y este Conjunto Que está acá Que es F Supremo Lo vamos A ver Probando Las dos Inclusiones En el Primero En esta Que dejo Sin probar Ahí me parece Que hace falta Lo de Separación Así que Voy a Voy a Volver Un poquitito Y voy a Contar Lo que es Separación Bueno Dejo Un segundito Esto Y ahora Vamos a Voy a dejar De compartir Para poder Ilustrar Separación Y Probar Las dos Inclusiones Que quiero Probar Bueno Que quisiera Mantener De acá Bueno Esta cuantita No me interesa Bueno Primero Recuerdo Que quería decir El lema De separación El lema De separación Decía Que si no Se da la comparación Entre dos Puntos Si Quizá lo puedo Poner acá Eso Separación Separación Me dice Que si No hay Comparación Entre dos Puntos Ejemplo Uno No es menor Que De En este Posse Hay Con mucho Reflejo Pero acá Arriba Está el Uno Y acá Abajo Está D Uno No es Menor Igual A D Entonces Tiene que haber Un irreducible Tiene que haber Un irreducible Que atestigue Esto Tiene que haber Un irreducible Que esté Abajo De uno Y no esté Abajo De D C C Está abajo De uno Y C No está Abajo De D Como Uno No es Menor Que D Hay un irreducible Que está Abajo De uno Que C Y no está Abajo De D Esa es la Voy a ver si se ve bien Si apago esta luz Capaz Que se vea mejor Se apaquen lo mejor Ahí Bueno Entonces Ese es el lema De separación Que lo dejo Con ese ejemplo Para el que he ilustrado Ahí Bien Entonces Lo que decíamos Es que Es Fácil Es fácil O No sé si es fácil Pero Es igual Que para la Algebra Bull El hecho Que si yo viajo De acá Por F Y me fijo En todos Los irreducibles Que están abajo De D Y me da Ab Y después Tomo el supremo De esto Supremo De A y B Vuelvo al lugar Donde partimos Entonces Supremo De F Me da El punto de partida En L Ese es Al igual Ahora Lo que vamos a hacer Es la otra Función Tomo un conjunto Decreciente Irreducible Por ejemplo B y C Lo mando Por supremo A un elemento Reticulado Supremo Entre B y C Me da C Y ahora Computo F En C En este resultado Parcial Que obtuve F de C Me da Todos los irreducibles Que están debajo De C Y eso es B y C Entonces El conjunto B y C Es de donde De Dio partido ¿Ok? Entonces Eso es lo que Vamos a probar En general Ahora Entonces Lo que queremos Probar Es que F Del supremo O sea Que si D Si D Es un decreciente En el post De irreducibles De L Entonces Viajar Por el supremo De acá Para acá Y después Aplicar F Me vuelve El mismo lugar ¿Si? Y entonces ¿Cómo hago esto? Bueno Pruebo las dos Inclusiones Bien Entonces No sé Empecemos por cualquiera Por esta Así No sé cuál es la más fácil Pero voy a empezar por esta Porque Bien Entonces Quiero ver Que F Entonces Para probar Una inclusión ¿Qué hago? Tomo Un elemento De acá Y pruebo Que está acá Entonces Sea X Perteneciente A Que llevamos Llamar A Mejor Como antes Usábamos A para los átomos Ahora usamos Para los irreducibles Supongamos Que A Pertenece A F Del supremo De D Pero el supremo F Del supremo De D Son todos Los irreducibles Son todos Los Bueno B Inreducibles Inreducibles Tales Que B Es Menor o Igual Al supremo De B ¿Sí? Este Bien Esta es la inclusión Difícil Ahora me estoy dando cuenta Entonces quiero ver Que Quiero ver Que A Pertenece A D ¿Sí? En este Donde hace falta La Distributividad Así que ahora Voy a Limpiar un poco Acá Voy a necesitar Espacio Parece que voy a borrar Acá Y después Cualquier cosa Replicaré El ejemplo Me parece que tengo Un renglón más Acá Cualquier cosa Me dicen Bueno Quiero ver Que A Pertenece A D Bien Entonces Supongamos Que D Es igual A El conjunto De De irreducible ¿Sí? Es un conjunto De irreducible Que le vamos a llamar A1 Acá Igual que antes ¿Sí? ¿Sí? Y en realidad Basta ver Como D Decreciente ¿Qué propiedad Tenían los Decrecientes? Que si Hay algo Entonces Están todas Las cosas Menores Entonces Basta Con Probar De que A Es menor Igual Que alguno De estos Basta Basta Que De acá Sigo Acá Arriba Basta Ver Que A Es menor Igual A Aj Para Algún J ¿Sí? Porque Si yo Sé Que es Menor Igual Que Alguno De Estos Entonces Obligadamente Tiene que Estar En D Porque D Es Decreciente ¿Sí? Guau Ajá Bien Entonces A Es Menor Igual Al Supremo Lo que Sabemos Que A Es Menor Igual Al Supremo De A Es Menor Igual A El Supremo De El Supremo De Estas Cosas A Uno Supremo Acá Y Ahora Viene Igual La Cuenta Que Para Al Corre Ur Ahora Si Este Es Menor Igual Entonces Lo que Va A Pasar Es Que A Es El Ínfimo Entre A Mismo Y A Uno Acá Entonces Como A Es Menor Igual Al Supremo Entonces A Es Igual Al Ínfimo Entre Estas Dos Cosas Y Acá Clave La Distributividad Ahora Voy a Explicar La Distributividad Por la Distributividad Puedo Pasar A Es Igual A A Ínfimo A Uno Supremo A Ínfimo Acá Y Entonces Pero Ahora A Es Irreducible No Se Puede Escribir Como Supremo A Cosas O Ya Se Puede Escribir Pero Obligadamente Alguna De Esas Cosas Tiene Que Ser A Entonces Existe Existe J Tal Que A Es Igual A Ínfimo A J Por Ser Irreducible A Pero Esto Quiere Decir Apenas Tengo Lugar Acá Abajo Esto Quiere Decir Que A Es Menor Igual A J Que Era Lo Que Quería Ver Si Esta Es La Inclusión Difícil Y Es El Único Lugar Donde Usamos La Distributividad Ahora Ahora Podemos Probar La Otra Inclusión Que La Inclusión Fácil Permiten Bueno Acá me Puedo Dar Lujo De Borrar Rápido Porque Después Lo Pueden Volver A Ver Ahora Vamos A Ver La Otra Inclusión Pedro Antes De Borrar Quedó Una Duda Dame Preguntan Por qué A El Ínimo De Hay Algunas J No Quedó Claro Ese Último Pasa Este De Acá Este De Acá El Santo Este Si ¿Esto Pasó? Bien ¿Por qué? Estamos Acá Está escrito A Como Supremo De Cosas Esto Supremo Otra cosa Supremo 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 Primero Hay que hacer Una Observación Que Eso Es una Cosa Que Tienen Que Escribir Y Entender Bien Que Es La Siguiente Nosotros Hemos Definido Supremo De Cualquier Conjunto De Conjunto De 1 2 0 15 Elementos Eso Tenemos Definido Como La Menor Cota Superior ¿Si? Y Tenemos Esta Operación Cita Que Es Supremo De Dos Que Es Asociativa Así Que La Puedo Escribir Sin Usar Paréntesis Pero Resulta Que Para Calcular El Supremo De Un Conjunto Finito Es Lo Mismo Que Usar La Operación Binaria Es Una Cosa Que Hay Que Entender Bien Y Hay Que Sentarse Y Hacer La Cuentita ¿Si? Entonces Primero Hemos Entendido Eso De Que Ahora Supremo De Un Conjunto Finito Que Sería A 1 Hasta Acá Es La Operación Binaria Aplicada Sucesivamente Primero Eso Ahora Algebraicamente Distribuimos Así Que Llegamos De Punto Ahora Esto Yo Puedo Pensar Por ejemplo Que Es El Supremo Entre Dos Cosas A Y A Ínfimo A 1 Supremo El Resto Pongo Paréntesis Por Asociatividad Pero Ahora Utilizo Que A Es Irreducible Entonces Si A Como Lo He Escrito Como Supremo De Dos Cosas A Ínfimo A 1 Supremo El Resto Alguna De A Porque No se Puede Por ser Irreducible No se Puede Descomponer Como Supremo De Cosas Distintas A Él Entonces O bien Este Es O bien Lo de Adentro Es Y Repito Si 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 Este Es Ya Está Mi Cota Es A 1 Si No A Tiene Que Ser Igual A A 1 Ínfimo A 2 Supremo A Ínfimo A 3 Supremo Etc Etc Hasta A Ínfimo Acá Bueno Eso Es El Supremo Entre A Ínfimo A 2 Y El Resto Entonces Como Es Irreducible Tiene Que Ser Algunos Dos Operando Del Supremo Entonces O bien Es A Ínfimo A 2 O bien Es El Resto Y Así Hasta Que Agoto O sea Es Como Recursivamente Estoy Descubriendo 1 Así Que Por eso O sea Pero Lo podemos Pensar Un poco Más Ingenuamente Bueno Esto Está Escrito Como Supremo De Cosas Algunas De Esas Cosas Tiene Que Ser A Porque A Irreducible Entonces Por ende No Se Puede Descomponer Escribir Como Supremo De Cosas Que Sean Todas Distintas A Entonces Alguna De Ellas Tiene Que Ser Igual A Bien Bueno Después Pueden De Pueden Cosas Si No Es Satisfactorio De La Vemos En Recreo O Al Final Voy a Ver La Otra Inclusión Ahora Que Este Fácil La Que Sigue Fácil Entonces A A Menor Igual Al Supremo De Porque El Supremo De D Es Cota Superior De D Y Como A Está En D Entonces A Tiene Que Ser Menor Igual A Esta Cota Superior Y Además A Está En Irreducibles De L Porque D Es Un Conjunto Decreciente De Irreducibles De L Bien Entonces A Estén Irreducibles Entonces A Es Un Irreducible Que Está Debajo De Supremo De Listo La Definición De F F Es El Conjunto De Los Irreducibles Que Están Debajo De Su Argumento Debajo De Lo Que Comió F Es Un Irreducible Que Está Debajo De Supremo De Se Acabó Acá No Usamos La Distributividad Bien Entonces En el Teorema ¿Dónde Estamos Ahora? Y Estamos Porque Ya Probamos Que Las Dos Composiciones Va Esta La Probamos Para Que Revolve La Prueba La Misma Acá Se Usa Separación En Esta Y Probamos Esta Otra Composición Entonces Tengo Dos Funciones Una F La Otra Supremo Que Las Dos Preservan El Orden ¿Sí? Y Entonces Es Un Isomotismo Bueno Seguimos Entonces Esto Nos va a dar Una Caracterización Nueva De la Distributividad Es lo que veníamos Anunciando Entonces Voy a hacer Un compilado Ahora De Caracterizaciones Que Que Las hemos visto Parcialmente Pero Y otras Están Otras Que no Hemos visto Y otras Que Las Completarán Usted Entonces Para dar Un reticulado Finito Son Equivalentes Acá Debería Decir Hay Hay Varias Equivalencias Acá Que No Hace Falta Finito Pero La Última Si Sea Entonces Es Distributivo Es decir Que Se Cumplen Las Dos Las Dos Leyes De Distribución La De Ínfimo Distribuye Con Supremo Y Supremo Con Ínfimo Si Solo Si Vale Una De De Ellas O Sea Con Que Valga Una De Esa Ya Vale La Otra Eso Está En La Punta L Más 5 1 No Lo Vimos Pero Lo Pueden Ver Incluso Estas Cosas Son Elementales Así Que Lo Pueden Hacer Como Ejercicio Si Solo Si Se Da La Propiedad Cancelativa Que Habíamos Dicho Que Es Muy Útil ¿Por Qué Es Tan Útil? Porque Es Equivalente A La Distributividad Esto En Práctico 5 Ejercicio 9 Está Probar De Que Esto Implica Distributividad Nosotros Ya Habíamos Probado De Que Esto Era Implicado Era Consecuencia De Distributividad Y De Hecho Es Equivalente A Distributividad Otra Propiedad Es Que Los Dos Reticulados De Cinco Elementos Feitos De Esto El M3 Y N5 El Diamante Y El Pentágono No Se Incrustan En El Reticulado Estas Cuatro Propiedades Valen Para Reticulados En General Y La Última Solo Vale Para Reticulados Finitos Pero Que Es La Más Linda El Punto De Vista Gráfico En Algún Sentido Basta Ver Que El Cardinal De L Es El Mismo Que El Cardinal De Los Decrecientes Irreducibles ¿Por qué Vale Esta Caracterización? Y De Hecho En Realidad Basta Ver Que L Es Mayor Y Que El Cardinal De L Es Mayor Igual Porque Ya Sale Derecho De Que Son Que Es Menor Igual Que El Cardinal De Es Menor Igual Que Los Decrecientes Irreducibles Sale Derecho ¿Por qué? Porque Uno En el Teorema Birchow Si me Permiten Esta Propiedad La Propiedad Esta De Que Si voy Con X Si Viajo Con X A Los Irreducibles Que Están Por Debajo Y Después Tomo El Supremo Eso Vale Para Cualquier Reticulado General No Distributivo Finito Para Cualquier Reticulado Finito Arbitrario Vale Esto Y Esto De Acá Me Está Diciendo Que La Función F Es Uno Uno Si No Podemos Retroceder Más Todavía Y Podemos Ver Acá La Propiedad De Separación Esta Propiedad De Separación Me Dice Que La Función Es Uno Uno La F Entonces Al Ser Una Función Inyectiva O Uno Uno Entonces El Tamaño De L No Puede Ser Más Grande No Puede Ser Estrictamente Más Grande Que El Tamaño De Esto Porque Tengo Una Función Uno A Uno Que Va De L Acá Eso Para Cualquier Reticulado Pero Justo Lo Que Me Falta Es Sobre O Se Para Ver Que Este El Tamaño De Este Es Al Menos Tan Grande Como El De Los De Los De Reducibles De L Ahí Me Hace Falta Ahí Es Donde Se Usa La Distributiva El Único Punto Y Además La Preservación De F Que Presero El Orden También Vale En General F Va Preservar El Orden Lo Único Que Puede Fallar Acá Cuando L No Es Distributivo Es Que Esta Función Sea Sobre Entonces De Hecho Esta Función Me Incrusta L En Este Reticulo Distributivo Y Si Ya Es Sobre Es Un Somor Fin Entonces Basta Volvamos De Donde Estábamos Recién Basta Ver Que El Tamaño Basta Ver Empiezo A Fabricarlo De Creciente Reducible Cuando L L L L Cuando Si Me Paso El Tamaño De L Ya Está No Es Distributivo Entonces ¿Por qué Digo ¿Por qué Me parece Que es Buen ¿Por qué Me gusta Como criterio? Porque es Como mecánico Y Me da Como un Orden Un Algoritmo Para Este Me da Como un Algoritmo Para Para Decidir Y que Utilidad Se está Viendo Feo Me parece Hola ¿Estás Pedro? Estoy Pero no Tengo Echo Acá En la Ahí está No No Tenía Echo En el Navegador Perdone Bueno Hagamos un ejemplito Otro ejemplo De esto Así que ya Este Ya creo que Me lo puedo sacar De encima Vamos a hacer Otro ejemplo Vamos a hacer Vamos a hacer un ejemplo Vamos a hacer uno de los ejemplos clásicos A ver Por ejemplo Vamos a hacer este ejemplo Vamos a hacer rapidito Tengo este reticulado El distributivo Es el reticulado A ver Quisiera ver El chat Ardiendo Ahora El distributivo Es el reticulado Nadie se anima No te están dando el gusto No 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 ¿Por qué no es? Distributivo Ah Bueno Bueno Ya Bien No creo Me gusta Me gusta la sinceridad No Es Dijo una Una teoría Ahí Ya Bien Doble complemento Bien 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 Bueno Entonces Hay varias razones Por las cuales No Uno puede ver Que no es Distributivo La más fácil Bueno Sí No sé si Cuál es la más fácil Digamos Yo Por deformación Profesional Es que se Se incrusta En el 5 Pero podría Estar dibujando Como feíto Podría O podría ser Más complicado El dibujo Pero ahora Lo que tengo Es un algoritmo El algoritmo Que me dice Primero Ubicar Los irreducibles ¿Cuáles son Los irreducibles De acá? Bueno Hay muchos Hay cuatro Espero notar Spoileando Un ejercicio lindo O sea Definitivamente Estoy spoileando Un ejercicio lindo ¿Eh? Bueno Ahí están Los irreducibles ¿Sí? Todos Con su forma De I latina Con su puntito Entonces Ahora me armo El posset De los irreducibles Entonces L Ahora Armo Los irreducibles El posset De irreducibles Es esto ¿Ve? Y Cómo se comparan Entre ellos Con el orden Así Y ahora Tengo que armar Los decrecientes De esto ¿Ve? Decrecientes Entonces Bueno Ya sabemos Que el todo Esto Esto es El todo Está Espera Los decrecientes Lo estamos haciendo Con verde Entonces Tengo El todo Lo tengo El vacío Lo tengo ¿Sí? Y ahora Tengo Voy a poner Nombrecitos Porque si no Me voy a volver Talado A B C D Entonces Tengo A Tengo B Tengo A B D Tengo C A Vamos a poner En orden Alfabético Tengo A C 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 Reducible Tengo Otro Reducible Que es BD ¿Eh? Me dice Otro Reducible Que es Perdón No es Reducible El decreciente Que es BD ¿Y cuántos Vamos allá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Y cuántos elementos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Listo? No es distributivo ¿Por qué? Porque hay más decrecientes Reducibles Que elementos del Reticulado La única manera De que sea distributivo Es De que este Número sea igual ¿Eh? Y me acuerdo de esto ¿No? Esto es Primero Vacío Siempre Siempre Decreciente El todo Todo lo irreducible Es un decreciente Y después voy llenando Lo hago exhaustivo Para probar También esto me sirve Para probar De que es distributivo Lo tengo que hacer Exhaustivamente Y no me tengo que haber olvidado De ningún decreciente Pero para probar De que no es distributivo Una vez que superé Ya el número ¿Sí? Ahora Entonces Entonces acá Fíjate que no terminé No terminé De hacer todo Entonces Decreciente Reducible De L Esto tiene Cardinal menor Igual a 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Que es menor Que el cardinal de L Luego No es distributivo O sea O sea Para casos ¿Pedro? Sí Preguntan Siempre que tengan Igual el cardinal Los decrecientes Los irreducibles de L Es isomorfa L Sí 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 Porque Las propiedades De preservación Del orden Se dan Por más que no sean Por más que no sean Villectivos O sea Lo único que puede fallar Es la parte esa Donde se prueba Que es sobre El mapa F Y lo único que falla Todo lo demás O sea Siempre da una incrustación De orden Este Así que bueno Le sacamos Un screenshot A esto Bueno Espero que se ve Bueno Listo Listo Hacemos un recreo Hasta Las 10 y 20 Me quedo yo por acá ¿Te parece? Belén hizo una pregunta Que yo no termino de entender Dice Si el séptimo son todos O sea Los irreducibles de L Supongo que el séptimo Se refiere al de más arriba Que en ese caso sí Son todos No, no, no Faltan Faltan decrecientes Faltan varios Faltan varios decrecientes ahí Pero yo paré ahí Porque ya me di cuenta Que no hay distributivo Faltan decrecientes ¿Sí? Faltan decrecientes Por ejemplo C A B Es otro decreciente Cualquier conjunto que sea Que tenga siempre para abajo Que no le falte nada Así que no tenga un hueco abajo Es decreciente Por ejemplo C A B Es decreciente D B A Es otro decreciente ¿Sí? Que ya no los puse Y ahí sí ya estarían todos Me parece que son nueve No Serán No No tengo ojo Para darme cuenta Cuánto da Esperate un cachito Dos decrecientes Dos Tres decí nueve Son nueve Son nueve Tienen que ser nueve Y ahora Dentro de un rato Bueno Voy a posponer un poquito El recreo Ya les digo Cuando volvemos Pero Creo que no me estoy equivocando Y tiene que ser nueve Pero Y la idea es tratar de ver Qué pasa O sea Viendo la forma De los Irreducibles Si yo me puedo dar una idea De qué forma tiene El reticulado De decrecientes Y eso Es una de las aplicaciones Finales que vamos a ver Y que Entre ellas Va a estar la caracterización De cómo son los reticulados De divisores De hecho Este De crecientes De esto Es el reticulado Divisor De 36 Si no me equivoco Es isomorfo El reticulado Divisor De 36 Si Este Está aclarando Belén Dice Claro Pero yo creí Que tomaba A irreducibles DL A ABCD Creo que Esa otra duda Irreducible De L Es ABCD Claro A B C D Esas son Las irreducibles De L Acá Acá solo está Destacado Un decreciente Lo destaque ahí Y acá Bueno Y acá No son todos Algunos Esta es parte De irreducible Algunos Y acá No todos Bueno Ahora si cortamos Ahora si cortamos Y volvemos Y 25 5 5